Nicole Mendizábal Nos jurarán Amor eterno Un compromiso Cada paso a la realidad Contiene mi sentido Precipicios de soledad ¿Dónde está mi camino? Si pensaste en un cuento No tienes solución Si pensaste que existiéramos En esta porción Mira el aire Al cual rededor Se escucha una canción Una serenata que decía Más que eso Cada paso a la realidad Contiene mi sentido Precipicios de soledad ¿Dónde está mi camino? Si pensaste en un cuento No tienes solución Si pensaste que existiéramos En esta evolución En esta evolución Y al aire Al cual rededor Se escucha una canción Una serenata que decía Más que eso Nicole 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 Escucha Después de ver eso Yo creo que Debes ser la participante Que más cómoda se siente En este escenario Esta es tu casa Esta es tu espacio Te mueves y haces Lo que te dé la gana No importa la canción Que te den Si tú alguna Fue una buena elección Honraste a tu mentora Felicidades Mimi Felicidades Mayra Felicidades Nicole Muchísimas gracias Nicole Nicole Lo que acabamos de ver Fue buenísimo Fue buenísimo Te moviste como peces en el agua Tal cual Lo está diciendo Tal cual Y el vestuario El vestuario celeste Y todo Te moviste como peces en el agua Y fluiste Nos hiciste sentir Toda la canción Y bueno Que bueno que fue De tu mentora Mayra Muchísimas gracias Estás hermosa Cantaste increíble Todo salió tan bello Felicidades Mimi Sé que estuviste ahí Trabajando muy duro Para que esto salga tan lindo Y yo sé que Mayra la va a amar A las dos Cuando vea este video Yo quisiera estar ahí Para ver esa reacción Alucinante Muchas gracias Muchas gracias Gracias A mí solo me queda Felicitar a Mayra Por todo lo que hizo Con ustedes Y agradecer una vez más Por que me escuchaste Un poquitín Mi granito de arena Y eres fabulosa Y eres fabulosa ¿Qué más? Seguía así Seguía así Gracias Mimi Muchísimas gracias también De acuerdo De acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!